Vamos a sacar todo lo que hay, vamos a ver, una cajita que viene de apoyo, ¿verdad? Vemos, es frijolitos, vemos que están espaguetis, ¿cómo que llama esto? Coditos, dos bolsitas de conflito, lo que es una bolsa de papel de género, ¿estos qué son? Coditos, cadenas, vemos que es leche, ¿verdad? Los coditos, vemos que están lo que es cocoa, sal, diferentes tipos de conflito, este es un aceite, este es un coxtel, ayúdenme porque yo no me sé, arroz y lo conozco, abajo le lo comemos. Maseca, maseca para hacer tortillitas, harina de maíz, todo, aquí está el segundo bote de aceite y las tacitas de atún, ¿verdad? Siempre un poquito más de fresquito, todo, ¿verdad? Y pues vemos que viene un comote o algo y un jaboncito, un jaboncito para baño, ¿dónde? Estos ciudadanos van a tener su provisioncita y le van a llegar. Gracias. Gracias.